Ese es el reloj. ¿Qué edad obtendrá este reloj? Más de 100. ¿Más de 100 años? Sí. Bueno, ahorita está sobre el péndulo a base de pesas. Son las que están allá, son las que trabajan. La maquinaria se divide en tres partes. Que es la máquina central, que es esta parte. Sí. La izquierda, que es la que nos da los cuartos. Cada cuarto de hora. Y la derecha, que es la que nos da la hora. La máquina por enfrente. Es por donde está todo, digamos, todo lo que es el funcionamiento. Aquí está todo. Ahorita, si te dice cuenta, ya se paró. Ya hay cosas que ya no están funcionando bien, como los engranes ya están desgastados. Entonces hay que estarle viendo. Ya es una cosita, ya es otra cosa. Pero es por el tiempo que se ha dejado. Sin un mantenimiento real. Por decir, estas hacen que la parte de los cuartos suene. Se han desconectado las campanas. Porque ahorita ya no están funcionando. Y hacen que al menos yo esté haciendo lo que se pueda. Para que esté al menos funcionando. Digo, funciona a veces 10, 15 minutos como nos puede funcionar 48 horas. O sea, ya no sé en qué momento se va a parar. Es porque ya el deterioro que tienen todas las piezas, pues. Ahorita, mira, por decir esto. Esto de aquí. Este fleje ya se quebró. Y de hecho, pues no es el fleje original. Hay que poner un fleje original. Esta pieza, pues ya está muy deteriorada. Y te das cuenta, por decir, en las carátulas. Pues prácticamente ya ningunas quieren cambiar todo eso. ¿Qué sería cambiar como que...? Carátulas, todos los vidrios. Carátulas. Ya no las tienen. Que fue reconstruido en 1971. Ah, pero esa ya es una reconstrucción. Sí, por eso. Aquí se ve que tenía otra plaquita. Aquí se la quitaron. Que yo creo que era la original. Mira, por decir ahorita. Lo voy a echar a andar sin... Como dicen, como no debe de andar. Ahorita ahí la máquina está funcionando. Esta pieza, esta pieza. Bueno, yo le llamo, es la válvula de escape. Esa ya se ha reconstruido muchas veces. Ahí si te das cuenta cuántos, los dientecitos. Ya se ha reconstruido, porque pues ya es muy débil ya. Se ha reconstruido bastante. O se han puesto los dientes nuevos. Muchas veces. Muchas veces, ajá. Es la que más se deteriora. Porque es la que está en el funcionamiento. Hay mucho engrane que ya está este... Es muy deteriorado. Si esto funcionara bien, Este hace que ahorita la media, Ya va a dar la media. Esto funcionara ahí. O sea, todo eso, el mecanismo hace que esto se mueva. Y ahorita la media. Mira, ahorita con el fin. Esto ya hace que se trabe de lo que ha estado parada. Esto debe de funcionar. Para que funcionen las... Las... Pues las tampanas. Y hagan el cuarto. El funcionamiento del cuarto va a ser esto. O sea, se mueve uno. Y cuando se pone la de las horas, este es el lado de las horas. Y este nada más solamente... Ay, solamente da una. Bueno, depende de la hora. Y va dando la hora. Esta es la pura hora. Y este da al cuarto, a la media, al cuarto y a la hora. El un cuarto, los dos cuartos, los tres cuartos y los cuatro cuartos. Cuando da los cuatro cuartos, da la hora que vaya dando. Depende de los... Depende de la hora. Si va a funcionamiento para dar el... O sea, ahora sí, como dicen, se está preparando para dar el cuarto. Los tres cuartos. Este es uno, dos, tres. Y este es el cuarto. De hecho, ahorita ya debió haber funcionado. Pero te digo, ya esto ya no lo avienta. Ya está muy... Ya no... Ya no... O sea, esto tiene que girar. Sí, le digo, por decir, todo esto. Todo esto de las hélices, pues ya no son las originales. Y estas ya no... Y todo eso, si no son las originales, pesa y no lo hace, que lo aviente. Ahorita con la señora Lorena, se hicieron estos pernitos de cada pieza, que hasta otra. Porque es lo que le habían puesto. Y del otro eran otros tornillos. Que no... Era este también. De esta pieza, es el que va hacia allá. El pernito. Entonces, todo eso ahorita, al menos, se empezó. Le digo, pues vamos a empezar por algo. Y vamos viendo qué... Qué es lo que va necesitando. Te digo, ahorita, por decir eso del fleje. Pues ahorita hay que buscar... El fleje debe de ser el original. Porque si no, no nos hace que el péndulo funcione. Porque ahorita la máquina, pues ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Pero llega un momento que se detiene. Sí, porque... A ver, por el fleje que ya no hace que regrese el péndulo. Ya cuando le pongo el péndulo, pues a lo mejor lo hago trabajar unos dos, tres veces. Entonces, el péndulo es el que nos hace el que vaya bien el segundo, pues. Mira, ahorita está funcionando bien. Ahorita va a llegar un momento donde se va a parar. Sí, aquí está el péndulo. Ahorita, por decir, esta ya se había quebrado esta pieza. Esta la señora Lorena sí me dio para componerla. Estaba peor que esta. Y esta hacen que lo trabe cuando ya da el funcionamiento. Esa ya no la trababa. Ya ahí se ve como si se reconstruyó. Y sí, son varias cosas. Mira, ahorita ya se paró. Claro, sí. Pero en la maquinaria, pues, se está trabajando. Y nada más es por el fleje ahorita. Digo, hay que conseguirlo y... Pues, a seguirle buscándolo. Después del fleje, ahora a ver qué... Esto, esto también es indispensable. El fleje y estas cosas. Las hélices. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.